Música Vamos a flotar, vamos a flotar Sobre el espíritu de tu sentencia Sobre el espíritu de tu sentencia Música 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 Cuando ya no hay esperanza En los ojos de un niño que reza Quiere dejarnos continuar Entonces callaremos vuestras poder Nos entregaremos a juicio Del silencio Del silencio Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hermano o su hermano, porque estaba tu nena, está la nena, y le preguntaron si no tenías celos de, pues, las muchachas que andaban detrás del hermano, no sé si está, en qué agrupación de la... Él, sí, es mi hijo. Ajá, es tu hijo, es lo que quería enterarme bien del chisme. Bueno, él se llama Axel Morón, ya ha participado, ha estado con Aron y su grupo Ilusión, de vocalista, después de ahí se va con la banda Pequeños Musical, y ahorita está actualmente con la banda Match. Entonces, este, sí es mi hijo. ¿Son una familia de artistas? Sí, la verdad que sí. Sí, y de hecho, pues, me gustó mucho tu interpretación, demasiado tu interpretación. Esa ya nos la pasamos muy bien, muy amena la tarde. La verdad que sí. ¿Y luego el despopaya con nuestra querida Heidi? Sí, al final, ¿verdad? Sí, no, estuvo genial. De hecho, están los videos en Facebook para que nos sigan, en las plataformas digitales. Datos, plataformas digitales, mi querido Johnny Morón. Sí, en Facebook, en Instagram, en TikTok, estoy como Johnny Morón en todas. Johnny Morón. En todas las plataformas, se parece a mí, ya sí, la viento de las estrellas, en todas las plataformas. Facebook, exacto. ¿Para qué le buscamos tanto? ¿Para qué metemos tantas letras? No, lo que es y se acabó. Y luego nuestra memoria ya luego nos acordamos. Sí, oye, también andan las mismas. Johnny Morón para todos. Ni comiendo pasas, este, retengo información, a veces, y eso que soy bruja, ¿eh? Créeme que luego hay trabajos que se me olvidan y digo, ay, tengo que hacer este abecamino, ay, este amarre, los amarres, y luego ya me están marcando. Oye, ¿qué onda con mi amarre? Y yo, sí. Con que no te equivoques y hagas un desastre. No, todo bien, hasta eso, gracias a Dios, no. Me acuerdo bien de los, de los pacientes que tengo. Sí, mi querido Johnny Morón. Bueno, entonces, este, ¿qué nos puedes decir de ti, mi querido Johnny? Pues yo, mira, yo inicié la música a la edad de 14 años, más o menos. Inicié como tecladiza de un grupo familiar con mis tíos. De ahí hice otro grupo con mi suegro. Después me volví solista y después me volví imitado. Fíjate, ya empieza lo bueno. Ya empieza la energía, tafler. Te han comentado, ¿ha sido algún lugar de estos? Bueno, con alguna consultante, alguna bruja, algún, este, no sé, padrino, sandería, palo. Casi no, pero cada ocho días voy al de Sonora. Ah, perfecto. Basta en la competencia, no le da el caso. Ah, no es cierto. Ah, ok, de vez en cuando, sí, me llama la atención. Sí, ¿y qué te han dicho? Porque yo veo aquí, traes un ancestro, traes como un abuelito que te viene cuidando. En alguna ocasión me dijeron algo, pero no, así me dijeron, tú traes a alguien que te cuida. Sí, traes a tu guardián, de hecho se me acaba de presentar. Y es algo así como que, pues, bueno, yo estoy acostumbrada a esto, ¿no? Pero, mira, se presenta uno aquí, se presenta otro acá. Este ser es como un ángel. Y este otro es un familiar tuyo. Por eso te pregunto si anteriormente ya te habían comentado. Porque traes luz y se empiezan a presentar y los empiezo a ver, a sentir, a oler. De hecho, esta persona es un hombre. No sé a qué edad morirían tus, normalmente los que nos cuidan son algún tío, algún abuelito, hasta a veces amigos, ¿no? Amigos nos llegan a cuidar. Sí. ¿Vale? Pero si algo así, ahorita se me presenta. ¿Se me habían dicho de eso? Algo así como que mi papá. Ya ves, sí. Se presenta una persona grande. Sí, que siempre está ahí cuidándome. Exacto. Y de este lado traes un ángel, porque es un ángel. O sea, se presenta tal cual, se presenta a su luz. Y, este, pues, ahora sí que, ahorita vamos a checar tus caminos. Pero me gustaría que empezaras con una interpretación. Ese día me quedé enamorada de tu voz, de cómo interpretas. Gracias. No, no, no. De verdad, traes mucha luz y me encanta tu voz. Gracias. Pues, ¿vamos, Charly? Sí. Vamos a darle. Vamos. ¡Vamos, chiquita! Recordando al vivo de Juárez, ¿por qué me haces llorar? ¿Por qué? Para todos los que nos están viendo, escuchando, un saludo para todos, de parte de Johnny Morón. Espérame y les guste. ¿Para qué? Me haces llorar que no ves como te quiero. ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Ni nunca, yo nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlaré de mí? Si sabes tú, que sepan que hoy tomé y que yo me emborraché. ¡Quieres lloraré por ti. ¡Guau! Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar, y te burlan de mí, si sabes tú muy bien, que yo no te sufrí, yo me voy a emborrachar, al no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé, y que yo me emborraché, por ti. ¡Dale! ¡Bravo! Muchas gracias. No me equivoqué. Hermosa voz. Gracias, gracias, gracias. Mi querido Johnny. No, quien se pierda el programa va a estar muy perdido, de verdad. Sí. Entonces, llevas 14 años de carrera, mi querido Johnny. No, inicié a los 14. Inicié hasta los 14 años. Llevo 32 años, en la música, en la música. Sí. Y también, ¿has arreglado alguna canción? Compuesto. Compuesto. Sí, hay dos canciones, nada más, pero... Ajá. Pero sí, me han salido. No, no. Sí, yo me quedé así como que, no, no me puedo perder el chisme de quién es su papá o quién es su familia. Sí, sí. No, yo a mí, me encanta la banda, ahí le decimos a tu chaparrito que nos invita a una, ahí por ahí un... Un eventito. Un evento. Sí, 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 claro. Sí, oye. Entonces, este, bueno, lo que te comentaba, ahorita se me volvió a presentar, ahorita vamos a checar bien qué es lo que... ¿Qué información es la que quiere dar? Porque está como que, o sea, se mueve, se mueve mucho. Y eso me inquieta, ¿me entiendes? Me inquieta. A veces son avisos para bien, o a veces son avisos para prevenir algo, ¿vale? Mi querido Johnny. Ok, fíjate, y aquí tengo la pregunta, ¿cuál es el grupo familiar? Ahora, también me comentabas de la gira. Pues estamos, este, ahí tratando de que en el 2023 logremos ir a Estados Unidos a hacer, a presentar nuestro trabajo. Ojalá, tenemos muchas ganas y es un sueño que tenemos también. Perfecto. Ir para allá. No, pues yo también, imagínense. También quiero ir por allá. Sin miedo al éxito, papi. Exactamente, sin miedo al éxito. ¿Y qué más nos puedes contar de ti, mi querido Johnny? Pues mira, este, yo me gusta mucho, mucho, mucho la imitación. Ajá. Este, casi todos los artistas que hago son porque los admiro mucho. Ok. Lo respeto, Juan Gabriel, este, Alejandro, me gusta mucho Alejandro, José Alfredo, y trato de hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? O sea, y de darle a veces tiempo, a veces no tengo, la verdad, que mucho tiempo de ensayar, pero como ya los traes, dices, bueno, ya más o menos. Exacto, hay grandes plataformas. Ajá, ya, y ya nada más es estar inventando, ¿no? O viendo qué sacar, porque los artistas que traigo, este, ya, ya, ya fallecieron. Claro. Ya no hay nada nuevo, pero sí puedo a lo mejor cantar un éxito actual con los artistas. Pero revive su voz, o sea, a mí lo que me impresiona es tu voz. Sí, gracias. Ese día del, te digo, del evento, no, no inventes, o sea, me dejaste boca abierta, sí. Creo que invitaste a esta poquita, la del barrio. Sí. Sí, ¿verdad? No me equivoco. Y con esas copas que traía allá encima, nada de cierto, dos ganas de whisky, porque se me olvidó que no podía tomar. Unas dos copas de agua nada más, estábamos tomando, por agua. Sí, mi querido Johnny, oye, ¿alguna experiencia paranormal en tu familia? Una experiencia de brujería. Yo en mi familia tengo un buen, por eso me dedico yo creo a esto. Mi familia hasta muertes por brujería han pasado. No, nada más, fíjate, antes de una casa que llegamos, estaba yo así platicando con un muchacho, pero daba la azotea así, ¿no? Y ya me dice, oye, ¿qué onda Johnny esto? Y le digo, sí. Y ya después me dice, oye, ¿quién es el señor que estaba atrás de ti? Ah, ya ven, ya ven, no me equivoco. No, nada, sí. Digo, ¿cuál? Sí, había un señor. Atrás ya había un señor. Sí, exactamente. Cuando llegó, hice sentimiento. Ay, ya se presentó. Dije, ¿quién es ahorita? Este es el primer punto que voy a tomar. Eso fue algo así que me ha pasado y no soy mucho de que me espansen ni nada, ¿eh? No, 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 hasta eso que se da Dios porque no quiero aguantar, no quiero aguantar mucho. No, pues imagínate, uno empieza a sentir las presencias, las entidades que se presentan en el momento. Ahorita estamos entrevistando y se empiezan a, ahora sí que se presentan porque algún mensaje, es como te digo, algún mensaje de información, pero tú traes tu protección o tu protector porque prácticamente es un guardián, te protege, te cuida, ¿no? La verdad es que creo que sí, fíjate que, ah, si te platicara. No, tú platicame, estamos en un espacio, igual y ni vamos a corte. No, o sea, digo, me ha librado, o sea, digo, ay, ¿cómo llegué, cómo hice esto, cómo, o sea, me sorprende, ¿no? De vez en cuando. Se parece a José José, ¿y supieran cómo lo interpreta? Queridos hermanos, ¿no? Ya lo tomo, no, sí, ya lo tomo ahorita, pero este, o sea, es sorprendente, varias cosas que me han pasado, queridos, o sea, ¿cómo, o cómo? Sí, en verdad, bien, Dios me quiere mucho, me cuidan tanto. Sí, nuestros ancestros, nuestro cuadro espiritual, amores. Sí, sí, la verdad es que sí. Ay, mi querido Johnny, pero platicanos más a fondo qué es lo que te ha pasado, no te preocupes, todos, todos nos hemos puesto una de nuestro tamaño, porque hasta yo. Pues, en ocasiones, sí, el irte bien borrachísimo, de una vez que recuerdo, trabajaba aquí por el Zócalo, en un restaurante, o sea, no sé ni cómo salí, ni cómo llegué. Es el que lo que se ve, no se preguntan. Oye, oye, ya no están hablando del más allá. Pero, o sea, eso sí me sorprendió, digo, o sea, ¿cómo puede uno manejar? Y digo, sí, ya le echas conciencia, y es que, que inconsciente, ¿no? Así somos a veces. Es que no tenemos, no, a veces la madurez, ¿no? Pero ya poco a poco vamos aprendiendo. Pues sí, ya no nos queda de otra, no más que aprendiendo. Y ahora, seguimos sumando igual, pero ya buscamos un chofer, mejor. Exactamente, un conductor designado. Sí, resignado. O resignado, ¿por qué? Sí, me va a aguantar. Y cuéntame, ¿ahora tienes alguna presentación? Pues estamos trabajando en, en, este, ferias del pueblo, eventos privados, este, restaurantes. Este fin de semana, pues trabajamos acá por el Estado de México en Teoloyucan. Ok. Y este, y el domingo en Dultepec, tenemos trabajo. Ay, bendito Dios. Bendito Dios, es que sí nos, nos socorre mucho con el trabajo. No, es que tienes una voz. La verdad, gracias. Y siempre estoy muy agradecido con, con Dios por, por todas las condiciones. Le dan los palomazos con mi querida Heidi Infante. Sí, 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 la verdad que estoy bien bueno. Sí, extraordinario. Me parece que muy bien, Heidi, qué bonito canta. Sí, canta hermoso. Y le pedí una, ya es que le pedí una, sí, de, 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 de cuidado. Le pedí una canción, pero de esas, de las caras, ¿eh? De las caras, la verdad, digo, ay, bueno, la le va. Pues próximamente vamos a estar también ahí con mi querida Heidi Infante, ya de planta, en ADN Network. Imagínate ya. Qué bueno, qué bueno. Con mi queridísima amiga. Pero sí, dije, no, me lo robo, a ver si no hay problema, pero no, no hubo ningún problema. No, con gusto, con gusto. Sí, claro. Como siempre. Imagínate, ¿no? Entonces, sí, mi querido Johnny Morone, entonces, pues, bueno, bueno, ¿me puedes pasar el tarot de la santa? Vamos a empezar con lo bueno. Órale, eso me llama. Porque se presenta uno atrás y se presenta un ser de luz muy alto. Adelante, frente a ti. Aprovecha para mandarnos saludos mientras te preparas. Aprovecha, tú aprovecha, quieres tu... Sí, manda saludos pues a toda la familia, mis hijos, a mi hija que aquí está acompañándome. A la hermosa, si conocían a su nena, es un amor muy seria, pero es un amor guapísima. También le quiero mandar un saludo grande a un gran amigo, a Jesús Hernández de Transportes Hernández, mi patrocinador, un saludo grande para mi amigo. ¿Para el patrocinador? De rato te van a querer mandar un amarre, mi querido Johnny. Va a tener que localizarme para romperlo. Sí, no, no, ya sabes aparte que estamos bien protegidos. Sí, tú sí te ves dos guardianes. Tu fecha de nacimiento, corazón. Fíjate, me parece el juicio contigo. Mira, esta carta me menciona el juicio, como la puede ver el público, ¿vale? Aquí me están hablando que debes de aprender a esperar. Yo creo que ya has esperado muchísimo porque fíjate que no te siento como que hayas cumplido tus sueños, todavía estás en proceso. Como que has estado esperando muchas cosas, mi querido Johnny. También noto mucha tristeza en tu ser. ¿Nos quieres contar? ¿O es algo personal? No, 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 no. Mira, a veces, sí, la verdad que sí siento mucha tristeza. Sí. Pero a veces no sé ni de por qué, ni no encuentro la causa, pero de repente sí me siento bastante así, triste, melancólico. Sí, sí. Sí, ve, o sea, bueno, gracias a Dios y le doy muchas gracias a mi padre porque me ha dado unos dones muy bonitos, dones en los cuales, pues yo también, no te creas, yo también voy a consultarme. Yo apenas fui a un registro y la persona que me registró, bueno, mi padrino, porque es mi padrino prácticamente, pues te hacen ver varias situaciones, independientemente que yo esté de este lado y ayudo a mucha gente, también tengo que buscar quien me ayude. Y sí, luego, luego su muerto se montó y el padrino me dio el mensaje, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Tú eres una bruja de nacimiento, tú con una veladora, una vela, pues ya sabrás, no es la palabra. Dije, oh, guau, sí, porque me ha pasado, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que no cree en eso, no sé qué tipo de magnitud tengan, pero pues ahora sí que yo agradezco los dones o esta luz que me ha dado mi padre y creador, ¿no? Que son muy grandes. Y pues sí, regresamos contigo, Johnny, yo te digo, te siento muy así como que de repente, pues sí, triste, melancólico, como lo acabas de decir, se presentó tu ancestro, se presentó otro ser de luz, entonces vamos a ver qué es lo que trae mi querido George. Bueno, no voy a dar su nombre porque, por, para prevenir, para prevenir futuros amarres. Si no me hablas luego, luego, hija, ¿eh? Si empieza con cambios de humor. Acá hay una carta, pero ahorita la recuerdo. Es que, ¿qué crees? Que luego las cartas se avientan porque traen un mensaje, ¿vale? Fíjate que tú no has podido desprender como tú has querido, no sé si anteriormente tú ya habías ido a consultar a alguna persona, alguna bruja blanca, a alguien, mi querido Johnny. Sí, no me acaso. ¿Qué pasó? No viste resultados, mi corazón. Son, de hecho, tres muertos porque si tus muertos son los que te cuidan. Y traes también, este, una figura, no sé si sea una abuelita, tu mami ya falleció. No, mi abuela falleció. Ok, tu abuelita falleció. ¿Tiene mucho que falleció? Tal vez, con mucho años. Ok, porque me muestran mucho también esa figura, o, sí, materna, ¿no? De este lado de, de una abuelita, ¿vale? Sí, porque ella fue casi como mi abuelita. Ok. Me cuidaba, me curaba mucho. De hecho, ella no se ha ido a descansar. Ella todavía no está sentada como tal. No sé si has sentido o has percibido un aroma, porque ella me marca mucho un aroma o un perfume que yo usaba. O flores, o sea, que algo, que algo a ella, no sé, que tú la identifiques con un aroma, porque ella me marca eso, un aroma, ¿entiendes? Y si la has llegado a percibir, o no tarda mucho en que la empieces a percibir, ¿sale? ¿Sabes qué te hace falta? Bueno, así como yo veo tu situación, Johnny, también no te han dejado avanzar. No te han dejado avanzar. Tú has estado como que esperando, eres muy paciente, eres una persona sumamente paciente, muy buena persona, pero no has podido, fíjate, y me vuelven a marcar, crecer como tú quisieras, avanzar, ¿me entiendes? Me están marcando tus muertos, tu cuadro espiritual. Traes un ser de luz. Déjame ver quién es ese ser de luz. Fíjate, también me muestran un accidente. ¿Tuviste algún accidente fuerte o aparatoso? ¿O a punto de? Pues sí, tú. ¿Y todo salió bien? Sí. Gracias a Dios. Porque sí se veía muerte, de hecho se veía muerte, pero por estos mismos seres o estos mismos muertos que tú traes, tus ancestros, te han librado de ese tipo de accidentes, corazón. Pero en cuestiones económicas veo que pues ha costado mucho fluir, avanzar. Esta persona con la que fuiste veo que pues intentó ayudarte, pero no veo que haya tenido el poder o la fuerza para impulsarte, porque debió de haberte impulsado, ¿vale? Y ve, todas tus cartas me aparecen al rey. El mundo. Mira, me vuelven a salir de ruido. A veces quieres tirar toda la basura o dejar todas las cosas, tirarlas y ya no saber más, dedicarte a otra cosa, pero este es tu camino. Ok. Este, vamos a un corte comercial, mis amores. Yo les, bueno, yo te les aviso, ¿verdad? Todavía no, ok. Entonces, este, me comentan eso, corazón, que a veces has querido tirar la toalla, ¿sale? Pero tienes muchos proyectos y desgraciadamente siempre va a haber gente que nos quiera obstruir y desgraciadamente a veces es de la familia, ¿entiendes? A veces la propia familia nos cierra los caminos. Sí. Y me imagino que tú has de saber más o menos quién. Sí, claro. Exactamente. Entonces, no, y fíjate, tu tristeza. Como el tarot, y fíjate, yo escogí contigo el tarot de la Santa Muerte. No sé, pero ese sentimiento o ese sentir me hizo sacar el tarot de la Santa Muerte. Entonces, aquí hay que alinear tanto lo sentimental como quitar esos trabajos, porque si te han hecho trabajos para destruirte, te han cerrado tus caminos. O sea, proyectos se te han caído. Ya están a punto de empezar a fluir y de repente, ¿sabes qué? Que siempre no. Sí. Traiciones. Deben de tener precaución, mi querido Johnny, porque vienen más traiciones. Engaños ocultos. No confiar tanto en la gente porque a veces tú eres una de las personas que confía. Ciegamente. Eres muy noble. Eso a mí me consta. Estas cartas, el diablo que está hablando de trabajo, gente negativa, gente que te va a estar obstruyendo tu camino, ¿vale? La oscuridad, el colgado, mentiras o traiciones. Por eso te digo que debes de tener precaución, porque se ven mentiras, corazón. Se ven mentiras, se ven traiciones. O pueden hacerte firmar algún documento y que tú pierdas dinero o que no cobres lo que tienes que cobrar. Ok, que te hagan como un tipo 4. Entonces, sí tienes que estar muy alerta en cuestiones económicas, en tu economía. ¿Vale? Querido Johnny. Y precaución con las mujeres. Ok, mi querido Johnny, porque ya sabes, donde quiera hay trepadores. Ok. Bueno, mis amores, vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro queridísimo invitado. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? Yo, vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Estamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40, parado obligada. Con temas de interés para todos como balance y equilibrio, entron de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus letras. Un programa creado para y por personas de 40 y más. O sea, chaburruco. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Remate informativo, el noticiero matutino de Proyecto Radio MX, con sentido social. Segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales y mucho entretenimiento. En voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores y periodistas que los mantendrán al día con toda la información. No se lo pierdan todos los viernes de 9 a 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-82-80, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-82-80. Ahora te toca hablar a ti. Ok, mis amores, pues ya regresamos. ¿Cómo ves, mi querido Johnny? ¿Seguimos con una interpretación más tuya? Sí, claro, con todo el gusto. Ahora vamos a recordar al potrillo Alejandro Fernández. A la manera del puerquillo Fernández. Es un amor. Saludos a todos que están viéndonos, gracias. Se llama Loco, un tema muy bonito. Loco, me dicen loco porque hablo con las aves a los amigos que encuentro por las calles. Loco, porque me ama la mejor de las estrellas, es que se niegan a aceptar que la más bella haya bajado de mucho alto para mí. Loco, porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda, muy desfocándote de todo lo demás. Loco, por esos ojos que me dicen que me amas cuando amanecen encima de mi almohada. Si veas esas noches de locura que me estabas cuando te sueño. Para todas las que están enamoradas. No importa que no sea de su marido, no importa. Sí, no importa. Es decir, estar enamorado, ¿no? Exacto. Y loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Muy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Las esas noches de locura que me dabas Cuando te sueño ¡Wow! ¡Bravo! ¡Loco! ¡Loquísimo! Está muy buena esta ronda Bueno, mis amores Ya nos hice llorar Sí, ya, no lloren, aquí no lloren, por favor No hay papel No hay papel Dice en serio Ok, mi querido Johnny Bueno, seguimos aquí con tu consulta Ya si no nos da tiempo de retar, pues te lo preparo y te lo llevas Bueno ¿Vale? Te traje el rey de oros Ven dinero y abre camino Gracias ¿Vale? Para que, entonces, fíjate, hablando del rey de oro Me dicen o me comentan que no, no, tú no cobras como deberías de cobrar Que a veces, como, como te explico Todos trabajamos por algo, mi querido Johnny ¿Vale? Pero tú a veces como que, bueno, pues que me den lo que quieran No, Johnny Me están comentando que tienes que aprender a cobrar A cobrar bien Porque tú tienes una voz espectacular Gracias, gracias Ok, por lo que yo entiendo, toda tu familia, es como, cantan Sí, sí, de parte de mis tíos Todos tienen voz Sí Y en esas agrupaciones Sí, están en la música Ok Entonces, a veces, fíjate, aquí todo tu tarot, lo que me habla Estar en constante peleas, en amenazas En no cobrar lo que tú tienes que robar En ocasiones, te han abusado de ti, económicamente O sea, no te pagan lo que te tienen que pagar ¿Entiendes? Y tienes que aprender a soltar ciertas cuestiones del pasado Por eso a veces te sientes triste ¿Tuviste una pareja anterior? No Nunca No, no, no Ajá No quiero provocar ningún divorcio ¿Eh? O sea, no, 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 no Fíjate que hay mujeres que intentan luego destruir, ¿no? Entonces, aquí me marcan del pasado a una mujer Igual y, no sé, de joven Exactamente Ella te quería, prácticamente quería que tú fueras para ella Y yo la veo dolida, resentida hasta la fecha ¿Vale? Entonces, por ahí también viene el estancamiento ¿Ok? Y a veces me habías comentado que sí Si vas a consultarte Ajá Y lo que te he dicho es lo mismo que te han comentado Ajá ¿Vale? Pero sí hay que trabajar contigo Hay que hacer ciertos rituales para romper lo que traes Ajá Ahorita las veladoras que te voy a dar Es para empoderar el Rey de Oro Y fíjate, qué bueno que por algo me traje el Rey de Oros ¿Vale? Normalmente yo utilizo el Rey de Oros para empoderar a los empresarios Empresarios, a comerciantes, a gente que tambalea Y tú tambaleas al cobrar O sea, como que te ves en la china y bueno, pues ya Inguesú, inguesú, ¿no? Eso es muy, muy, muy fácil Es muy fácil, chicas A cobrar Al cobrar No, mi querido Johnny No, no, no Tú tienes que valorar tu trabajo y cobrar lo que es justo No veo que seas una persona encajosa De hecho, una carta que acaba de caer es tu abundancia Viene bastante dinero para ti Te vas a acordar de mí Este recamino lo vas a aprender Las tres velas juntas ¿Vale? Te explico El Rey de Oros Te digo, por algo se me pegó Dije, no, le llevo el Rey de Oros Algo me dice que este hombre necesita el Rey de Oros Dicho y hecho Ahora entiendo por qué ¿Sale? Para empoderarte, para darte seguridad Al momento de cobrar ¿Ok? A él no Y fíjate Yo creo que tu muerto va a decir Sí, regáñalo, regáñalo Porque se deja O sea, veo cómo mueve la mano Entonces Vamos a hacer eso, Johnny ¿Ok? Empoderarte para que empieces a cobrar bien Valores tu trabajo O sea, te muevas Porque es lo que tienes que hacer Tienes mucha suerte ¿Y dónde ha quedado la suerte? ¿Dónde ha quedado el dinero? La economía El dinero no es Sí es prioridad Y a la vez no ¿Por qué? Todos necesitamos dinero para sobrevivir Para pagar gastos Para darle lo que necesitan nuestros hijos O sea, sí es necesario Pero si no hay salud Pues obviamente no hay nada Sí, no hay nada Es lo más importante Fíjate, te voy a mandar unos baños Y yo creo que después te va a hacer otra invitación Después de los baños para que vengas Y veas los cambios Y va a ser un expediente Aquí vamos a hacer un expediente De las personas Un antes y un después De ir viendo cómo van cambiando ¿No? Y cómo cambia su vida Porque en realidad Si vamos con buenos brujos O sea, yo no les digo Ay, busquen a la Yatsiri A la Yatsiri No, no, no No la busquen Busquen una persona que de verdad los ayude ¿Sale? Que les cobre lo que les tenga que cobrar Pero que se vean resultados, amores Exacto Porque de nada sirve estar pagando a lo tonto A lo bruto Si no vemos cambios No vemos resultados ¿No? Entonces, vamos a hacer el antes y el después Claro ¿Qué te parece? Con todo gusto ¿Sale? Para que tú vayas viendo cambios Veo que tu economía se tiene que mover ya Empoderar Mover tu economía Mover tu suerte Evitar y dejar que Ya no dejar que te estén robando Porque me dicen que te has dejado robar Como no tienes idea No sé qué cantidades Pero a mí me muestran ciertas cantidades Que te han hecho falta O no te han pagado como debe de ser Ok, corazón Entonces, sí vamos a aventarnos A hacer ese trabajito Para que tú fluyas Yo sé que te gusta ayudar mucho a la gente Mira, tienes dinerito Y luego lo que haces es como que A ver a quién puedes ayudar Y te voy a comentar como una amiga Que es angelóloga Ella se llama Denise La voy a promocionar aquí Ok Está en YouTube como la La angelita No, la brujita mágica Es una muy querida amiga mía Y muy acertada También O sea, somos muy, muy, muy grandes amigas Y me dijo Todo lo que tú das hermosa Todo lo que tú has dado Has regalado Te han robado Porque también me han robado O sea, hay falsos profetas Y tú crees en ciertas amistades O luego que tienen deudas O que tienen gastos Y ahí va uno a prestar el dinero O ayudar Desinteresadamente Porque también es igual que tú Todo lo que tú has dado Y así está también tu predicción Todo lo que tú has dado Lo que has regalado Lo que te han quitado Te han robado Va a regresar a ti Doble vez Vale, mi querido Johnny Pero bueno Nos estamos viendo Para el siguiente programita El antes y el después Me despido de ustedes Mis corazones Con una interpretación más De mi querido Johnny Morón ¿Vale? Ok, mis amores Los pueblos mágicos No nos olvidemos de ellos Hay que visitar Nuestro México, querido Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Juan Gabriel Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Alejandro Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo A dejar Seguro que Sí, José Alfredo Cántale bonito Cántale a tu pueblo Saludos para mis amigos De Transporte Hernández Mi patrocinador Ahora pues Jesús Hernández Me encontraste en un negro camino Como peregrino Sin rumbo Sin fe Y la luz De tus ojos divinos Cambiaron mi vida Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la quiero Dejar ¡Bravo! 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 ¡Bravo mis amores! Gracias corazones por acompañarnos en este emisión Los esperamos la próxima semana En el futuro oculto Con Jet City Síganme en mis redes sociales Facebook Instagram Youtube Como Jet City La Vidente de las Estrellas Y recuerden Para alguna consulta Al 55 25 11 87 39 La programación de hoy Ha terminado Pero te esperamos mañana Con nuevos invitados Increíbles programas Grandes temas Y nuestro equipo de locutores Con toda la actitud Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y en nuestro canal de Youtube Escucha nuestros podcasts En iVoox y en iTunes Te dejamos con la mejor música De bandas y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda Proyecto Radio MX Con sentido social